Nuestra primera exportación se trataba de no más de 1.500 dólares. Bueno, era perder plata. ¿Una pyme puede competir con China y ganarle? Había un momento que nosotros íbamos a empeñar las lagas que teníamos para poder pagar o para ocupar material. Me estaba por casar, no me pude casar porque la plata no me alcanzaba. Y se cayó el país. Ahí se nos cayó a los clientes que le vendían al supermercado. Empezaron la cadena de pago más larga. Empezaron las convocatorias nuevamente. Mirá, ¿cómo perderla? No, no la puedo perder porque tenemos capital para bancarla. Pero cerrarla, sí. Estuvieron a punto de quebrar varias veces. Se reconvirtieron y hoy exportan el 25% de su producción. Producíamos un envase, varios envases, por una empresa cosmética que era conocida en el mercado. Desapareció de un día para el otro. Todos los días venían cheques rechazados. Todos los días tenía su problema con un cliente. Marplast es una empresa que fabrica envases sustentables. Yo entré acá limpiando máquinas. No entré, sentándome en una oficina. Él maneja todo. Yo le dejé todo y el capital de esa. Así que si él se equivoca, se equivoca él. Bienvenidos a Historias que Inspiran, donde empresarios y emprendedores cuentan cómo lo lograron. Acá nací, nacés en una pyme. Vos te criás entre las cajas, los envases. Bueno, en este caso son los envases. Entonces los llevas adentro. Marplast es una fárrica de envases plásticos. Hacemos envases plásticos para cosmética, alimento, medicina, agro. Envases de polietileno, de poliwipileno, de PET. Bueno, y inyectamos algunas tapitas y hacemos preforma por nosotros mismos. Ahora hacemos envases para apicultura. Es lo último que estamos haciendo. Y hacemos también la parte de cápsulas de café, que también las envasamos. Exportamos a Uruguay, con el cual tenemos una oficina comercial. Después tenemos Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, Estados Unidos y España. Incorporamos lo que es el 100% reciclado de botellas de refresco. Marplast tiene más de 40 años, exportan sus productos a 10 países, pero Mariano, su fundador, comenzó como canillita y para dar los primeros pasos en la empresa tuvo que empeñar sus bienes. Con el tiempo superaron crisis propias y del país, pero sobre todo se reinventaron para crecer y sobrevivir. Esta es la historia de la PYMA argentina que compite y le gana a China. ¿Qué fue lo más duro de los comienzos? Y bueno, ahí, ahí. Yo a los comienzos, mi cuñado me prestó una casa vieja y soplaba ahí adentro con dos máquinas ya automáticas. Bueno, me prestó la casa hasta que yo me empecé a hacer el galpón este que estuve ahí de a poco, de a poco. Me estaba por cazar, no me pude cazar porque la plata no me alcanzaba para cazar. Bueno, había momentos que nosotros íbamos a empeñar la laje que teníamos para poder pagar o para comprar material porque no podíamos ir a la cadena sino más enseguida. Y bueno, entonces tuvimos como un año y medio y llevando, trayendo, bueno, así. Y era muy complicado llevar las joyas, empeñarlas para comprar la materia prima, para poder seguir trabajando. Bueno, un sacrificio. ¿Qué te acuerdas de esos momentos? Sí, era muy chico, en verdad. No es que no me acuerdo cosas malas, pero me acuerdo de haber acompañado ahí a Cabildo a la casa de empeño. Y tu mamá iba preocupada. Y no sabía si podías ir a buscar de vuelta lo que había dejado. Mariano comenzó fabricando envases de plástico para productos de limpieza. Y una de las claves de su crecimiento fue aprender a vender. ¿Un empresario pyme puede prosperar si no sabe vender? No. No, tiene que vender y comprar. Esos fueron tus dos grandes aprendizajes al comienzo, ¿no? Sí, sí. Saber vender y saber comprar. Sí, y saber cuidar todo. Lo que queríamos lograr es salir del lugar donde estaba, ampliar un poquito más, mejorar un poquito más los productos, las máquinas mismas. Después nos vinimos para acá. Eso significaba que la expectativa que él tenía era ir progresando. Después compró su primer terreno, que era acá en San Martín, donde está la fábrica hoy. Fue el primero. Se hizo un galpón. Pasaron años. Se compró un galpón, otro galpón. Mariano Hijo estaba a un paso de debutar en la primera división de Ferrocarril Oeste como arquero. Y decidió dar un gran giro en su vida. Dejar el fútbol profesional para trabajar al lado de su padre. ¿Y por qué elegiste la fábrica y no el fútbol? Y primero por condición de, por ahí de fútbol, como decías vos. Uno nunca sabe si uno llega a ser Messi o no. Pero sí, aparte, porque me gusta lo que hago. Yo me divierto en lo que hago. Acá nací, nacés en una pyme. Vos te criás entre las cajas, los envases. Bueno, en este caso son los envases. Entonces los llevas adentro. Yo entré acá limpiando máquinas donde no entré sentándome en una oficina. Mi papá me decía, vos tenés que aprender primero cómo se hace una botella. Y yo quería vender lo más fácil, lo más limpio, lo más ordenado. Bueno, primero tenés que aprender el fondo. ¿Qué me encontré? Dije, este hombre está equivocado. Pero no, no. Es la realidad. Primero tenés que aprender cómo se hace para vender un producto. Después aprendí otras cosas en maquinarias o por ahí en otra área comercial. Que por ahí en ese momento uno lo ve distinto. Hoy, después de los años, creo que tenía razón. Vos ingresaste en el año 92 y tres años después tuviste una de las primeras crisis que casi lo lleva a perderlo todo. Y fue una de las... La primera crisis que me tocó a mí, no la de mi padre, sino una más. Pero bueno, la nuestra fue la primera. Producíamos un envase... Varios envases para una empresa cosmética que era conocida en el mercado. ¿Y qué pasó? El mercado desapareció de un día para el otro. Nosotros le fabricábamos el 70% de la fabricación de la fábrica en ese momento. Es decir, el 70% de todo lo que fabricás... Era para esa empresa. ¿De esta empresa de un día para el otro desapareció? Desaparecieron todos, dueños, galpón, todos. No había nadie. ¿Y te quedó un montón de deuda? Y nos dejaron debiendo mucha plata. En ese momento se trabajaba con una financiación muy larga. Era la única forma de trabajar. Y era muy difícil, porque vos todos los días venías en cheque rechazado, todos los días tenías un problema con un cliente, o que no te pagaba, vos te pagabas muy largo. En ese momento, ¿pensaste que podías perder la empresa? Mirá, ¿cómo perderla? No, no la puedo perder porque tenemos capital para bancarla. Pero cerrarla, sí. Había que afrontar con los proveedores, sentarlos en la oficina y explicarles, bueno, vamos a salir adelante, necesitamos crédito en el sentido de confianza. ¿Qué significaba si vos no podías negociar con los proveedores toda la deuda? En verdad, en ese momento no teníamos forma de tener materia prima. Acá en la materia prima tenemos tres proveedores y a los tres teníamos los cheques de los clientes. Y bueno, ahí se tomó una decisión de ampliar un poco la cartera de clientes y de rubro de clientes. Yo pensé, leía ese cliente nuevo y seguir, vos sabés, el negocio como es. Seguir la lucha. Él no pasó una, pasó varias ya. Y esta es otra. ¿Cuánto tiempo les llevó poder recuperarse de esa época? No, en esa época la recuperación fue, digamos, un periodo de dos años. ¿Dos años después ustedes viven una crisis similar? En el 98. Una crisis más chica pero similar. ¿Qué fue lo que pasó? Y se cayó el país. Ahí se nos cayó los clientes que le vendían a supermercados. Empezaron la cadena de pago más larga. Empezaron las convocatorias nuevamente. Son épocas que le pasa eso a un comerciante que de repente tres personas que tenés fuerte dejan de comprar. Uno trata posible hacer otro cliente nuevo. Se puede. Si no se puede, bueno, achicar las horas de tu trabajo. Otra no te queda para seguir adelante. Y bueno, con la experiencia de la primera, en vez del 70%, ahí nos agarraron un 30% de producción. Pudimos pasar duramente con lo mismo. Nunca nos endeudamos, nunca tomamos créditos, siempre, genuinamente. Gracias a eso seguimos estando. ¿Qué pasó cuando se sentaron con tu papá y dijeron, che, en dos años, en tres años, no pasó lo mismo? Sí, en cuatro años había sido un récord. En cuatro años, lo que no había pasado en toda la historia de Marplaz, pasó en cuatro años. Creo que fue un poco también la historia del país, ¿no? ¿Y qué aprendieron de esa experiencia? Y a diversificar un poco más la empresa, a tener, bueno, muchos más clientes y ser más diversificado en la parte de productos. Mariano continuamente está viendo qué hacer. Aparte de no estar sentado nunca en su oficina, que va de lado a lado, él, lo poco tiempo que se sienta es para ver qué puede mejorar, qué puede hacer. Simplemente que nosotros empezamos a buscar productos con valor agregado. ¿Qué significa? Que un producto de limpieza tiene muy poco valor. Entonces tuvimos que mudar a la parte cosmética, a la parte alimenticia. Eso requería también mejores maquinarias, mejores instalaciones, auditoría una vez por mes. Bueno, estábamos dispuestos a hacer todo en función a lo que se podía vender. Y llegó el 2001, la crisis económica y social más grave de los últimos tiempos en Argentina y Mariano, padre e hijo, ya estaban preparados para afrontar un nuevo cimbronazo. A la distancia, haber estado al borde del abismo dos veces, fue una situación difícil de atravesar, pero beneficiosa. ¿Cuáles fueron las claves o lo que aprendieron para que el 2001 no nos afecte tanto como en el 95 y en el 92? Y la diversificación de los productos, la empresa tener más clientes y más variedad. Se caía por ahí un negocio de cosmética, pero el de alimento seguía. Y un poquito fue eso, aprender de los errores primarios. No teníamos deudas ni en dólares ni en pesos, pero bueno, en dólares, que en ese momento era el problema, no teníamos deudas. Las empresas tienen que crecer genuinamente, con su capital. Es difícil en este país, pero se puede hacer. Es la única experiencia, nunca tomar un crédito. Eso recibió llegar más sólidos a la crisis del 2001. Y yo hace cuatro años que estoy al frente de la empresa, cuatro o cinco años. Igual mi padre siempre estuvo ahí al lado, sigue estando, viene. Ahora se incorporó mi señor también en la parte de comercio de apícola. Hace dos años le dejaste el mando de la empresa a tu hijo. ¿Cómo lo ves? Bien, porque el papá viene y a veces le dice, sin controlar nada, vamos a poner, él me escucha. Si no me escucha, yo por ejemplo de él. Él maneja todo, yo le dije todo y el capital está. Así que si él se equivoca, se equivoca él o no. Yo le puedo decir, pero tampoco porque está encima, todos los días no hagas esto. No tengo por qué, porque no lo hace mal. Aunque él no maneje la parte por ahí financiera, la parte del día a día, seguimos opinándolo de lo mismo o charlándolo al menos. Y siempre, bueno, escuchando los años que tiene de experiencia con la juventud nuestra que tenemos hoy por hoy. Y tener una empresa familiar, o sea, tiene su lado positivo y una parte, digamos, negativa. O sea, positivamente, bueno, la afinidad que vos tenés con tu papá o con el familiar que desarrolle la actividad, conocer, te conocés 100% y hablas más libremente, no tenés un jefe específico. Pero, sí, después, bueno, verse también todos los días, a cada rato, es como que canso un poquito. Pero, nada, bueno, está bueno. Mi papá, con el papá, con Mariano, se conocen desde que nosotros tenemos, no sé, 3, 4 años, 5 años, ya estaban en contacto. O sea, que para mí es como retomar la infancia, ¿viste? Y Mariano, papá, venía a mi casa, que mi papá trabajaba en un garaje chiquitito. Y capaz que se quedaban, no sé, hasta las 9, 10 de la noche, no trabajando, hablando, mientras trabajaban. Y Mariano venía y te decía, dejá, dejá que yo te lo hago. Y él mismo venía y hacía el trabajo que era para él. Y capaz que yo estaba por ahí jugando y venía y se ponía a jugar conmigo. La clave que tiene TOA PYME es adaptarse a las circunstancias. ¿Cuáles fueron los grandes cambios que tuvieron que hacer en todo este tiempo? Y mutar de la empresa, digamos, de talleres a mutar una fábrica como la que hoy por hoy. Dejamos de hacer productos de limpieza. En un momento nos sentamos con mi padre a la mañana. Era a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Y, bueno, nos sentamos a ver los números un poco. Y, claro, estaba todo funcionando. Cuando sacábamos los números, le pagábamos a todos. Y no nos dejaban ni para comprar, no sé, dos empanadas. Entonces teníamos que buscar algún producto que sea más productivo y de mejor remuneración. Dejamos de hacer productos de limpieza, envases de lavandina, detergente. Y pasamos a hacer envases de cosmética. No es una empresa Marplast que se quede en el tiempo, que se quede con lo que tiene y nada más. Siempre está queriendo hacer cosas nuevas y buscando otros rubros para tener cosas cubiertas. Y en ese momento, Mariano Hijo se puso como meta lograr que Marplast exporte. Nunca imaginó que tanto trabajo y esfuerzo lo llevaría a competir de igual a igual con fábricas de China y ganarle. Invertí en cocheras, la inversión inmobiliaria más rentable. Podés comprar una cochera y alquilarla. O podés comprar una cochera dentro de un garage y participar en el pool de rentas. Enterate en ecocheras.com.ar Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con ecocheras en el modelo de negocios que hoy más le conviene. Llegó la aplicación para ahorrar en viajes. Entra en turismocity.com y compará con una sola búsqueda el precio de todas las agencias de viajes. Mirá. ¿Querés conseguir vuelos baratos? Turismocity compara más de 100 agencias de viajes y te da el precio más bajo. Además, te avisa cuando hay ofertas increíbles para que seas el primero en poder aprovecharlas. Turismocity. Paga menos por viajar. Es muy fácil. Entra en Turismocity o baja la aplicación. Busca el destino que querés y te da el precio más barato. Turismocity. Paga menos por viajar. Ganala la inflación invirtiendo en bolsa. Decíle chavo al plazo fijo y conocí mejores alternativas para vos. Es momento de hacer crecer tus ahorros. Abrí tu cuenta de inversión de forma rápida, fácil y segura en invertironline.com. ¿Cuál pensás que es la clave del crecimiento de ustedes? Las metas que nos ponemos todos los días. En un momento fue exportar en el 98. Mi primera experiencia de una exposición fue en el año 98 en el Latu de Uruguay. Que fue una exposición de envases plásticos en general. Era como la que se hacen acá. Ahí es donde tomé conciencia que nosotros podemos exportar. ¿Cuáles fueron los pasos que diste en su momento para exportar? Yendo, viajando nosotros. Yo viajaba, iba a Uruguay, iba a Paraguay, iba a Bolivia. No había rueda de negocio en ese momento. No había incentivos de exportación. Era valejita tocando timbre. Y me atendían bien, a veces me atendían o no me atendían. Pero bueno, gracias a Dios, la experiencia me dio eso. ¿Cómo fue la experiencia de preparar la primera exportación? Y en verdad fue un poco avanzar en el mercado uruguayo. Y hicimos nuestra primera exportación. Nuestra primera exportación se trataba de no más de 1.500 dólares. Que era mucho en esa época. Bueno, era perder plata. ¿Por qué? Y porque los gastos cubrían ni la mitad de los que cubrían los gastos. ¿Pero vos ya sabías que ibas a pagar plata? No, no, no. ¿Qué pasó con el Excel ahí? Y no funcionó a la PyME, digamos. ¿Dónde te equivocaste? Y los gastos de exportación a veces no los tenía cubiertos. O no tenía la experiencia de exportar. Veníamos de un mercado interno muy grande. Y con la crisis del 2001 buscamos un mercado externo. ¿Vos dijiste, allá me pagan 10, acá me cuesta 5, gano 5 y después? Si no, faltaba un montón de cosas que no estaban contempladas. Ya en la segunda ya más o menos equiparamos los montos de mínimo de exportación. Y hoy por hoy exportamos bien a Uruguay. A todos los países. Pero bueno, el más fuerte de nuestro es Uruguay. Marble es una empresa que es muy dinámica. Uruguay tiene acceso a varios rubros del mercado, en lo que a packaging se refiere. Entonces, en Uruguay, por ser tan chiquito, hay un montón de negocios que no se pueden realizar. Inversiones que realmente Uruguay no las puede realizar porque no se pueden amortizar. Entonces, accedemos a empresas, como Marplaza en este caso, que tienen la ventaja, que están preparados para otro mercado. Y accedemos con productos que en Uruguay quizás no hay. Entonces, bueno, en base a la relación que tenemos con Mareno, ya desde hace muchos años, si viabilizan un montón de negocios, vamos llevando a cabo en Uruguay. Hoy ustedes tienen más de 40 años, nacieron con un solo producto, hoy exportan a más de 10 países, pero tienen la virtud, no sé cuántas pibes argentinas pueden decirlo, de competir con China y ganarle. ¿Cuál es el secreto? Sí, nosotros lo logramos con la parte de servicio, de atención. Vendemos en un contenedor que China por ahí te exporta, un contenedor entero. De un producto, nosotros hacemos una exportación de 30 productos en una sola exportación. Lo fundamental no es en el precio, nosotros no abocamos en el precio. Aprendimos que el comercio es la parte de ganar la China. Nosotros exportamos aire en un contenedor nuestro, no pesa ni 500 kilos. Vos exportás envases vacíos. Envases vacíos. ¿Es un comodite eso? No, es un comodite, depende del mercado que vos apuntes. Nuestro comodite en verdad no existe para nosotros. Yo hago muy, o sea, hacemos envases muy puntuales para cada empresa. Hacemos la parte farmacéutica puntual, la parte alimenticia puntual. No hacemos un envase genérico. A los clientes le hacemos su diseño. Eso logramos afuera. Entonces yo en un contenedor o en una exportación puedo diversificar lo que exporto. País asiático no lo puede hacer. Te exporta un producto un montón. Nosotros competimos en eso. Tenemos también la ventaja de tener mucha variación, mucha variedad de colores de PET que otros proveedores por ahí no lo pueden hacer. Tenemos variedad en materias primas. Usamos materiales sustentables. Marplast creció como una pyme que se está convirtiendo en una empresa. Si tuvieras que mencionar algo que te distinga especialmente como marca y como empresa, ¿qué sería? Y la sustentabilidad. Nosotros hace tres años nos pusimos a la meta de ser una empresa sustentable en todo. Logramos premios en Estrella del Sur por material reciclado de las envases de gaseosa, refresco. 100%. Somos la única empresa argentina que utiliza 100% reciclado para envases de PET. Después tenemos la alternativa de envases elaborados con caña de azúcar. Que hacemos tapas plásticas de un yogur muy conocido. Y después productos de botellas como un montón de envases de cosmética, de alimento, hechos con caña de azúcar. Y ahora este año incorporamos el reciclado de ríos y mares. Que se elabora 100% con material levantado de las costas argentinas. ¿Cuánto influye que vos fabriques envases a materia prima sustentable que puedas exportar? Y el mercado exterior busca sustentabilidad. Hoy en el mundo se busca envases sustentables. Para lo que sea. Nosotros, por ejemplo, exportamos a Estados Unidos. En la última feria de envases lo logramos. Una exportación de envases con caña de azúcar. Nuestro próximo objetivo es poner una planta productiva en otro país de Latinoamérica. Eso nos va a dar el crecimiento como empresa, como pyme, a empresa y tener una subsidiaria en otro país. La realidad es que por un tema de producción necesitamos producir por ahí más en Uruguay que en otros países. La clave de Marplaz es un poco lo que te decía, la utilidad que tiene, lo funcional que es para todos los rubros. Y es una empresa muy dinámica que siempre está buscando desarrollar nuevos nichos de mercado. Y se mete y va a fondo. Hoy Marplaz es sinónimo de soplado y de envase en la industria nacional. Ahora, sinceramente, está mejor de lo que estaba antes. Mejor de lo que estaba antes y esperamos que superemos mejor todavía, más allá de la situación que está pasando. Estamos tratando de innovar siempre en el mercado. Primero, la enseñanza de mi padre, a mi madre también, obviamente, que no olvidamos decirla. Porque también es un pilar fundamental. A mi señora, que me aguanta con todas las locuras que se me cruzan en la cabeza para hacer. A nuestros operarios, a nuestros empleados, a nuestros colaboradores. Son un pilar fundamental en la empresa. A nuestras oficinas de Uruguay. Y también, bueno, agradecer a los proveedores, que más de 45 años tenemos los mismos proveedores. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando te remontás atrás, 17 años jugando a la pelota? Te volvés empresario, atravesás crisis, todo lo que lograste. ¿Qué te pasa por la cabeza? Y ves una película en blanco y negro. Cuando acompañaba a mi mamá al banco de empeño. Y hoy logramos tener una empresa que exporta al mundo. Mañana se levanta 5 y cuarto, 5 y media de la mañana, todos los días. Nunca faltó trabajar. Nunca. Le ha dolido la cabeza, se ha sentido mal. Y está acá, con mensajes o nos hablamos. No, sí, la verdad que hoy estoy muerto. Bueno, veniste antes. No. ¿Cuántas veces lloraste por la empresa? Internamente muchas. Externamente ninguna. Sos duro de tirar lagrimón. Yo soy duro de tirar lagrimón. Pero bueno, le hay que poner el pecho a las balas. La impronta siempre nuestra la acompañó el primer momento mi padre, que también fue del padre de él. Orden en las cosas que hacemos. Y con el orden te da el progreso de lo que vos quieras hacer. Sin pedir crédito a ningún lado. Con la plata genuina, la empresa tiene que crecer. Y nosotros logramos, desde hacer pelotitas de Navidad, hasta hoy por hoy, exportar envases terminados a todo el mundo. Esto fue Historias que inspiran. Ahora te toca a vos ir detrás de tu propio sueño.